También bastante fuerte, ídolos escondidos. Hay que morir, hay que matar, hay que acabar con esos falsos ídolos. Voy a conversar a esta hora con el padre Edwin Vázquez, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Por supuesto, especialista también en festividades religiosas. Qué gusto saludarle, padre Vázquez. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. Gracias por recordar. Muy buenos días. Saludos en este Viernes Santo. Sí. Háblenos de este Viernes. ¿Qué significa este Viernes para quienes nos congregamos en torno a Cristo, sin importar mucho la denominación? ¿Qué debe significar? ¿Qué significa, qué implica en nuestra vida este Viernes particularmente? Todos los Viernes Santos son, para los cristianos en particular, el momento culminante de la expresión del amor de Dios en la cruz de Jesús. Usted tiene ahí a su lado, de fondo, la imagen de una cruz. La cruz no es una decoración, es ante todo el recuerdo vivo de esa entrega de Jesús por nosotros, como diría San Ignacio de Loyola, fundador de la congregación a la cual yo pertenezco, por mí. Y entonces, el Viernes Santo es ese resumen de la vida de Jesús expresada de una manera intensa, como lo mejor que pudo ofrecernos Dios para nuestra salvación, para nuestra felicidad. Este Viernes en particular, pues para nosotros, en una mirada mundial, claro, tenemos la guerra en Ucrania, pero tenemos otros conflictos abiertos, ¿verdad? No debemos olvidarnos de Siria, de Yemen, un millón y medio de desplazados en Congo, etc. Entonces, un mundo ciertamente movido, convulsionado, pero también en casa tenemos nuestros propios problemas, sufrimientos, dolores, esta niña asesinada en el norte. Es como si no hubieran pasado dos mil años desde la muerte de Cristo. Justamente, Cristo muere en la violencia de la cruz para que no haya más violencia. Ahora, usted acaba de decir una cosa que me parece extraordinaria, pero igual muy difícil probablemente de entender, pero parece tan sencillo. Y para los cristianos, quizá para los no cristianos esto sea, bueno, pues un mensaje no digerible o difícil de entender. Pero este país tiene, según estadísticas, más de ochenta y pico por ciento del pueblo peruano es pueblo cristiano. Y de ahí un porcentaje muy, muy alto es pueblo católico. Pero Jesús murió en la cruz por mí. Y en ese mí hay que poner tu nombre y mi nombre. O sea, Jesús murió por Manuel. Jesús murió por Tania. Jesús murió por el Señor que nos está escuchando a usted y a mí hoy, manejando un carro, un auto, un colectivo, el metropolitano, el tren, o viajando en el tren, o en el metropolitano, o yendo a trabajar. O el señor que acaba de salir hace un rato después de haber hecho unos panes tan extraordinarios y riquísimos para compartir en la mesa hoy. O el que está saliendo a vender el emoliente. O el que está saliendo a playa, qué sé yo, al sur del Perú. O el que está yendo a hierbateros. O sea, muy simple parece, o sea, maravillosamente simple. Porque además ese es el otro mensaje de Jesús siempre. Lo simple está Dios. Murió por mí. Y poner nuestro nombre para darle ese sentido y de alguna manera plantearse la siguiente pregunta. Y si Jesús fue capaz de morir por mí, si mi padre Dios fue capaz de darme a su único hijo como testimonio extraordinario de su amor para salvarme. ¿Qué hago yo, no? Sí, muy buena reflexión, muy buena reflexión, felicitaciones. Ese por mí personaliza el momento y evita la distracción, la fuga de nuestra atención, ¿no es cierto? Porque no puedo escabullirme de la mirada de Jesús. En todo caso, siguiendo esta reflexión del por mí, tendría que ponerme, levantar la vista y mirar a Jesús que me mira a mí. Y no mirar a otro lado para evitar ese contacto con la mirada de Jesús que me interpela. No para acusarme, no para acusarme. Eso es muy importante. Cristo no nos acusa desde la cruz, que tiene muchos motivos para enrostrarnos nuestro delito, sino es una mirada de amor, de perdón. Y precisamente de esa mirada de perdón brota en mí el deseo de conversión, de responder a ese amor con amor. Es decir, con actos, con acciones, con una vida recta, con una vida que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? De tal sacrificio por mí. Creo que esa es una buena imagen para la Semana Santa. Sí, y también ahora, en este viernes, que es, digo, el día de muerte, día negro, día de luto, ¿cómo haríamos para ir identificando los signos de muerte en nosotros? Como yo, como Manuel, periodista, compañero de trabajo, esposo, padre, hijo, familia, peruano, ciudadano, viviente y habitante de Lima. Usted ha dicho hoy una nota que, por supuesto, está generando un impacto impresionante, que es un signo de muerte, pero que además ha generado un signo extraordinario de vida. ¡Exitosa! Que es lo que ha pasado con esta niña en Chiclayo. ¿Cómo nos ayuda estas circunstancias a identificar los signos de muerte oscuros y negros que tenemos en el Perú para alumbrar con luces de resurrección? Tarea interesante, obligatoria, de cristianos en nuestro país, en las circunstancias en las que vivimos hoy, padre. Sí, es una ocasión, el Viernes Santo, sin duda que es un viernes de muerte, como bien se ha presentado. Es ocasión para reflexionar sobre esos signos de muerte en nuestra sociedad. Tal vez comenzando por lo más íntimo, mi entorno inmediato, puedo encontrar allí signos de muerte, o como quizá otros preferirían decir, de ausencia de vida o de signos que combaten la vida que debería prevalecer. Y entonces, mirando a mi alrededor, debo tal vez ayudarme con algunas frases motivadoras en los movimientos matrimoniales, encuentros matrimoniales, REMA, estos programas de ayuda a los matrimonios, repiten esta frase, no ser luz de la calle y oscuridad de mi casa. Entonces, de pronto hacia afuera, brillo, soy respetado, parezco una persona de bien, pero puertas adentro, de pronto soy violento, soy malgineado, no colaboro, culpo a los demás. Entonces, la gente dice bien, ¿no? Es día de reflexión. A mí no me gusta hablar mucho así, pero concuerdo que ayuda. Es un día de reflexión y entonces puedo comenzar por mi entorno inmediato, por mí mismo. Entonces, dar un paso atrás y pensar cómo estoy actuando. Y si no me doy cuenta, pedir a otros que me ayuden, no una mirada externa. A veces uno no percibe el daño que hace. Desde, y luego en nuestro entorno, un paso más allá, ¿no? Fuera de casa. El conductor que no respeta el crucero peatonal, que se pasa la luz roja, que utiliza mal el claxon, que contamina. Entonces, comenzamos a abrir ese círculo y encontramos que hay signos de muerte y cosas más graves, por supuesto, como lo que ha sucedido con esta niña en el norte, ¿no? Una cosa que desgarra el corazón, pero que lamentablemente es parte de nuestra sociedad y hay que controlar y disminuir. Claro, esto tendría que ser una cosa excepcional. Pasa en Alemania, pasa en Estados Unidos, en todo lado, porque lamentablemente es parte de nuestra condición humana esos desbordes. Puede ser una persona enferma, puede ser una persona que no ha recibido una buena formación o una persona que de niña también sufrió una violación, ¿no? Y luego repite ese círculo vicioso de dolor, de violencia. Tenemos que quebrar ese círculo de violencia. Correcto. ¿Cuál sería, en resumen, el mensaje principal? La figura de Jesucristo y de su vida entre nosotros es tan extraordinaria y tan grande que la verdad es que a uno le desborda. Si yo quisiera sacar algo, lo esencial de Jesús ahora, en su pasión, en su muerte, en su resurrección, tanta cosa que ha pasado, tanta cosa maravillosa que ha pasado. Dice, ¿pero con qué me quedo? ¿Con qué se quedaría usted? ¿Cuál sería, en resumen de estos días, pero en general, de la vida de Jesús, el mensaje central? Yo diría dos cosas. Se me ocurre en este momento dos. Por un lado, para estar a tono con el Viernes Santo, la compasión de Jesús. La compasión, que quiere decir padecer con. Esa palabra está asociada a esa reacción que Jesús sentía en su interior, en su cuerpo, frente al sufrimiento del otro. Y Jesús no se quedaba indiferente, se conmovía, padecía con el otro, y eso le movía a actuar para tratar de aliviar ese dolor. Ese es un signo muy cristiano. Ese es el Dios cristiano, es el Dios compasivo y misericordioso que está representado en varias de las parábolas de Jesús cuando habla de quién es Dios, quién es mi Padre. Y esa es una lección para nosotros, porque si somos discípulos de Cristo, y para cualquier persona, creyente o no creyente, que tiene a Jesús como un modelo de vida, ser compasivos, sentir el sufrimiento del otro, el que pasa hambre en estos días de precios altos, en que los alimentos son muy caros, no alcanza el dinero para alimentarse, sentir el dolor del otro y salir en su auxilio. Y por otro lado, esa confianza de Jesús en las posibilidades humanas, porque no todo está perdido. Cuando parecería que esta sin razón humana, esta incapacidad del ser humano para quebrar los círculos de violencia, Jesús hace un voto de confianza. Pedro es la mejor imagen, ¿no es cierto? Sí, claro. Le has negado tres veces, ha cantado el gallo, y sin embargo, tú serás la cabeza de mi grupo, ¿no es cierto? Ese es un buen ejemplo de la confianza de Jesús en las posibilidades que tenemos como seres humanos. Es verdad. Padre, ha sido usted muy gentil por acompañarnos con esta reflexión en este día especial. Muchísimas gracias y que tenga un buen viernes. Y por supuesto, de acompañamiento con este día y de vigilia en los próximos días y de alegría extraordinaria en el día del Domingo de Pascua de Resurrección. Muchas gracias. Ha sido el padre Edwin Vázquez. De nada, buen día, Manuel. Gracias. El padre Edwin Vázquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Voy a entrar ahora a un tema que es tan, tan duro, pero que...